A un gran reto de producir para el equipo Escarlata, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias a Dios, y súper contento de estar aquí, porque si ellos me escogieron es que confían en mí y eso, y vine aquí a dar 100%. ¿No has estado muy bien a la ofensiva? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes? ¿Tienes algunas molestias? ¿Cuál es el problema que tiene Peguero? Estamos acostumbrados a ver a Peguero dando unos buenos palos, sin embargo, has desmejorado un poquito en tu ofensiva. ¿Qué está pasando? Bueno, principalmente como vine de una lesión y eso, cogí un mal hábito, que eso a veces le hace daño como bateador a uno y eso, pero gracias a Dios ya me di cuenta del mal hábito que cogí, y estoy trabajando en eso para mejorar, y eso, empezamos ahora desde cero en el rarón y a jugar duro, por la gloria de Dios. Carlos, sabemos o queremos saber tu impresión como jugador, ¿tú estás de acuerdo con el draft de nativos? Porque mucho se ha hablado, se ha comentado, y tú sabes cómo es la fanaticada, hay que yo ver a tal jugador de mi equipo reforzando al escogido que reforzando al Liceo, para poner ejemplos. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, ¿cómo te digo? De acuerdo, de acuerdo, eso es una cosa, tú me estás preguntando de la perspectiva de pelotero o de fanático. Pelotero. Ok, como pelotero se sabe que esto es un negocio, y nosotros tratamos de dar 100% con el equipo que nos ponemos la franela, ¿me entiendes? Entonces, los fanáticos, tú sabes que siempre van a apoyar a sus respectivos equipos, no quieren que un jugador franquicia, un jugador que dé la cara por su equipo, verlo con otra franela en otro equipo, y eso, pero son situaciones que se presentan en diferentes escenarios, ¿me entiendes? Desde la perspectiva del pelotero, te puedo decir que es algo que le ayuda al pelotero, porque imagínate, las águilas y los gigantes se quedaron, entonces, si los cuatro restantes equipos tienen la posibilidad y esa gran oportunidad de coger jugadores como nosotros, como lo que cogieron los otros tres equipos también, es algo que ellos, como quien dice, o toman una ganancia ahí, ¿me entiendes? Pero desde la perspectiva del fanático, el fanático siempre no va a estar de acuerdo, porque ellos siempre quieren ver a sus jugadores con sus equipos. Has estado en negociaciones con algunos equipos de grandes ligas y fuera de grandes ligas, ¿cómo han seguido esas negociaciones? Han seguido bien, estamos tratando de tomar las mejores decisiones y que Dios abra la puerta correcta, entonces, tratando de tener sabiduría con eso, tratando de saber cuáles son las mejores oportunidades y gracias a Dios, hay algunos equipos interesados que son lo importante y estamos tratando de tomar la mejor decisión. Bien. Muchas gracias a don Carlos Peguero y buena suerte el resto del camino. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.